Continúa el rifirrafe entre Petru y Galán por el Metro de Bogotá, veo que no entendió el estudio, alcalde. El jefe de Estado aseguró que la mega obra en la capital del país tiene varios problemas logísticos que afectarán a la ciudadanía. Durante todo el mes de septiembre de 2024, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y el presidente de la República, Gustavo Petru, han protagonizado una fuerte discusión a causa del Metro de Bogotá. Según el mandatario de la capital del país, el jefe de Estado no debe inmiscuirse en los asuntos de Bogotá. En respuesta a las declaraciones de Galán, el presidente le sacó en cara que la mayoría de los recursos destinados a la obra son aprobados por el Estado. Si ponemos los recursos, ¿opinamos? Los recursos del Metro de Bogotá los ponen un 70% la nación. A propósito, Petru aseguró que el país tiene derecho a contratar expertos internacionales y que se debe escuchar las recomendaciones de esto sobre la ejecución de la obra del Metro Elevado. Galán contestó a las palabras del gobernante de los colombianos en su cuenta de X, asegurando que, la línea 1 del Metro avanza y claro que va a reducir los tiempos de desplazamiento de millones de personas. Los recursos no se van a esfumar, los estamos ejecutando, la obra va en más de 39%. A su vez, explicó que los recursos que la nación aporta a los grandes proyectos de las ciudades como el Metro de Bogotá no son un regalo del gobierno, sino un derecho establecido en la ley. Tras la respuesta del burgomaestre bogotano, en la misma red social, Petru aseguró que Galán no comprendió las apreciaciones de los expertos. Veo que no entendió el estudio de los expertos internacionales. De igual manera, aseguró que las obras del Metro tal como están constituidas, no solo no disminuye el tiempo de viaje si es que van los pasajeros de suba centro o viceversa, sino que el conjunto de la ciudad no disminuye tampoco sus tiempos de viaje, que debe ser el objetivo de proyectos de esta dimensión y valor, puntualizó el primer mandatario. Duro mensaje de Galán a Petru por su gestión de país. Durante el Congreso de Comerciantes Empresarios de Federación Nacional de Comerciantes Empresarios, FENALCO, que se llevó a cabo en Barranquilla, Atlántico, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán aseguró que, para garantizar el progreso del país, es fundamental que el gobierno nacional, liderado por el presidente Petru, reordene sus prioridades. Este país necesita un gobierno que ejecute, que haga y que entregue resultados concretos, que le cambie la ida a millones de colombianos. De acuerdo con el mandatario de los capitalinos, Colombia necesita líderes enfocados en buscar la forma de mejorar las condiciones sociales. Esperamos que no se dediquen a la retórica, ni a hablar o pelear, sino a entregar resultados concretos, precisó. En el marco del Congreso, Galán se reunió con los alcaldes de Barranquilla, Cartagena, Medellín y Cali para hablar de las iniciativas que están impulsando en sus territorios y mejorar las condiciones sociales de las personas más necesitadas. Para lograr ese objetivo, dejaron atrás las disputas políticas y han centrado sus esfuerzos en dar resultados. Los alcaldes acá presentes estamos enfocados en eso, en entregarles resultados a la gente, en romper esa dinámica política, de dedicarse simplemente desde el punto de vista de la ideología, para armar pleitos y dedicarse a trabajar por el ciudadano, sostuvo Galán. El alcalde de Bogotá aprovechó el momento para poner sobre la mesa la problemática que afecta a la capital del país por el bajo nivel de los embalses del sistema chinganza y las medidas de racionamiento de agua que ha implementado. Asimismo, sostuvo que su administración está defendiendo de los ataques del gobierno uno de los proyectos más importantes para el desarrollo de la ciudad, el metro de Bogotá. Sobre los logros de su administración a lo largo de nueve meses de mandato, resaltó los avances del sistema de transporte, mega hora que lleva el 38% de progreso y más de 200 apoyos construidos de los 745 previstos. De igual manera, aseguró que trabajará para entregar el proyecto lo más adelantado posible antes de finalizar su gobierno.